... Detenido en Miranda de Ebro, en Burgos, un jubilado que habría mandado las cartas con explosivos al presidente del gobierno y a otras autoridades. Durante horas la policía ha estado registrando su casa. Buenas noches, el detenido tiene 74 años, fue funcionario en el Ayuntamiento de Vitoria y es muy activo en redes sociales. La investigación sigue abierta, pero se trabaja con la hipótesis de que este hombre confeccionó y envió los artefactos en solitario. Leticia Gutiérrez. La policía cree que el hombre confeccionó y envió las cartas él solo, pero no se descarta al 100% la implicación de terceras personas. Se enfrenta a tres delitos y el viernes pasará a disposición judicial en la Audiencia Nacional de Madrid. Comienzan a poner las primeras pulseras de alejamiento a los agresores sexuales que han salido de la cárcel por la ley del solo sí es sí. El ministerio no detalla el número de dispositivos por la seguridad de las víctimas. El sospechoso de matar a una mujer y a su hija de 8 años en Valladolid sigue ingresado, pero ya ha salido de la UCI. Ha pasado a disposición judicial y en unas horas el juez le va a tomar declaración. Carmen García Mollón. Sí, se abre el plazo de 72 horas que tiene el juez de violencia de género para tomarle declaración siempre y cuando su estado de salud lo permita. Se espera que sea a lo largo del día de mañana. La decisión de Alemania de enviar finalmente carros de combate a Ucrania ha impulsado la actuación de España. Hoy se ha confirmado que nuestro país mandará tanques Leopard al ejército de Zelensky. Madrid, Sergio García. Sí, ya es oficial, lo ha confirmado hoy la ministra Margarita Robles. Una decisión que no ha gustado nada a sus socios de gobierno que consideran que la paz es la única vía posible. España está siempre dispuesta a colaborar y a cooperar. Que el despliegue de los Leopard solo contribuiría a la escalada bélica. Principio de acuerdo entre gobierno y PP para hacer un cambio en la Constitución. El pacto serviría para reformar el artículo en el que se habla de disminuidos en referencia a las personas con alguna discapacidad. Mañana vuelven los avisos por nieve a las montañas de Castilla y León. Las nevadas serán más persistentes en el norte, aunque también las podrán ver en la meseta, con una cota más elevada. Este que van a ver es el momento en el que sale de su casa de Miranda de Ebro en Burgos el detenido por enviar cartas con explosivos al gobierno y a la embajada de Ucrania. Los agentes han pasado horas registrando el domicilio. El sospechoso es un hombre de 74 años, jubilado y no tiene antecedentes penales ni vínculos con partidos políticos. La policía no descarta ninguna hipótesis, pero en principio trabajan con la teoría de que el detenido actuó en solitario. Leticia Gutiérrez. Si la policía cree que el hombre actuaba en solitario, aunque no se descarta la implicación de terceras personas, esas cartas contenían pequeñas cargas de pólvora que explosionaban en bolitas que hacía Demetra. Y al hombre se enfrenta a tres delitos, uno de terrorismo, otra por atentar contra altos cargos públicos y un tercero por producir lesiones a un trabajador de la embajada de Ucrania. Escoltado por la policía, con el rostro oculto bajo una visera negra, con ropa de abrigo, es la frágil apariencia del hombre que supuestamente estaba detrás del envío de cartas explosivas, que durante semanas ha movilizado una investigación a nivel nacional e internacional. Un jubilado de 74 años, exfuncionario del Ayuntamiento de Vitoria y sin antecedentes. Es cierto que este individuo parece ser que tiene una ideología prorrusa, pero no tiene ninguna vinculación que se haya demostrado con ningún grupo de nada. Es decir, no tiene familia, no tiene hijos, está jubilado, tiene 74 años. Los manuales para fabricar este tipo de explosivos están en internet, desgraciadamente, y no es tan difícil como la gente piensa. La policía lo detenía en la calle a las 10 de la mañana y junto a él ha registrado durante seis horas y media su domicilio, el mismo en el que habría preparado sin ayuda los envíos. El detenido era activo en redes y tenía conocimientos informáticos, de su casa los agentes han recogido numerosa información, que han ido sacando en cajas ante la desconcertada mirada de los vecinos de esta calle del Clavel, que hasta llegado casi el mediodía no entendían el motivo de este amplio despliegue policial. Pues sí, a ver, Miranda es un poco loco, de vez en cuando salen noticias muy raras, pero a alguien que le esté enviando al presidente y a embajadas cartas raras con metralla. No se lo ha puesto fácil a la policía, la investigación ha sido compleja y ha afectado a diferentes provincias de España. Al final, los restos de ADN, los envíos y las peculiares características de los sobres y sellos empleados le han delatado. La policía le ha trasladado a la comisaría de Canillas en Madrid. Y ahora el detenido irá a la Audiencia Nacional, donde se espera que el viernes a primera hora pase con el juez José Luis Calama, que ha dirigido todo el operativo. Tras escuchar la declaración, tendrá que decidir en qué situación queda el sospechoso. El ministro del Interior pide tiempo antes de hacer una valoración y señala el éxito de esta operación. Vamos a dejar que la investigación se desarrolle, pero ya sabéis que todos estos hechos tenían un mismo modus operandi o modo de actuación. En total, el hombre al que han detenido hoy en Miranda mandó seis cartas a diferentes instituciones. Todas tienen en común que se habían significado en su apoyo a Ucrania. Eran misivas con material explosivo en su interior y se llegaron a vincular con un grupo extremista de Rusia. Noviembre de 2022. Moncloa detecta una carta explosiva dirigida a Pedro Sánchez, pero no se conoce hasta una semana después, cuando salen a la luz nuevos envíos, todos en un sobre como este. Contra el Ministerio de Defensa, la empresa de armas Instalaza, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid y la base aérea de Torrejón de Ardoz. Este último es el que no se desactiva y facilita la investigación. En la calle, muchas dudas sobre el caso, mientras el gobierno descarta elevar la alerta terrorista. No creo que los hechos tengan entidad, al menos por el momento, como para hablar de convocar a la mesa de valoración del nivel de alerta terrorista. A principios de año se abre una nueva línea de investigación con carácter más tecnológico. Se señala a un grupo extremista ruso y previamente sitúa a Valladolid como el origen de las cartas bomba. El saldo, un vigilante de seguridad herido en la embajada de Ucrania y un detenido. Han sido claves para llegar hasta él los restos biológicos en los envíos, así como las características del sobre y los sellos utilizados. Eran imágenes del funeral esta mañana de Paloma e India, la madre y la hija que fueron asesinadas el lunes en Valladolid. El detenido ya ha pasado a disposición judicial, aunque sigue ingresado en el hospital. En las próximas horas se determinará si va a la cárcel de manera preventiva. Carmen García Mollón, volvemos contigo. Sí, estamos ya en ese plazo de las 72 horas que tiene el juez encargado del caso para tomar la declaración siempre y cuando su estado de salud lo permita. Hoy hemos conocido que ha sido trasladado de la UCI a planta en este hospital de Valladolid. Por eso cabe esperar que mañana pudiera tomarle declaración. A partir de ahí, el juez puede decretar su ingreso en prisión o no. En el caso de decretar el ingreso en prisión, no sería efectiva hasta que no recibiera la alta médica desde este hospital. Por el momento no conocemos la versión de los hechos del acusado. Lo único que ha trascendido es una conversación que mantuvo con su cuñado en la madrugada del lunes en la que confesó haber matado a Paloma. Gracias, Carmen. Cada día 25 del mes, la Asociación de Asistencia a Víctimas a Dabasim se concentra en Valladolid para denunciar la violencia contra las mujeres. Hoy han marchado por las calles de la ciudad en memoria de Paloma y de India. El Ministerio de Igualdad ya ha instalado los primeros dispositivos de seguimiento telemático a agresores sexuales que han salido de la cárcel por la revisión de sentencias después de la ley del solo sí es sí. Lo que no se ha publicado es el número de pulseras que se han puesto por la seguridad de las víctimas. En 2022, el teléfono 016 batió récord de llamadas, superó las 100.000. Desde que se puso en marcha en 2007 ya son más de un millón de llamadas. Hoy también hemos conocido los datos de violencia de género del año pasado. 2022 terminó con 49 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Es la segunda cifra anual más baja junto con los años 2016 y 2020 también con 49 mujeres asesinadas. 21 de las 49 asesinadas habían interpuesto denuncia y en 11 casos se habían puesto medidas de prevención. 5 casos, el 45,5% de ellas tenían incluso medidas vigentes en el momento del asesinato. En cuanto a los agresores, en 32 casos su postura era de cónyuge o pareja. 7 estaban en fase de ruptura y 10 eran ya expareja. 10 de los 49 agresores se suicidaron después. Unos datos que llegan con el anuncio de la instalación de las primeras pulseras de control telemático para agresores sexuales que han sido excarcelados por la reciente ley del CSI. Primero porque les da seguridad a las víctimas por este control del alejamiento y segundo porque mandan un mensaje claro al agresor de que no se ha terminado su condena y de que sigue con una cierta vigilancia. Estos dispositivos funcionan desde 2009 con maltratadores y su instalación aumentó en un 16,64% durante el último año. La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a este hombre a un sacerdote a dos años de prisión por agresión sexual. Un acuerdo entre las partes ha permitido rebajar las penas. Pedían para él casi 15 años pero finalmente no irá a la cárcel. Dos años de prisión para un sacerdote por tres delitos de agresión sexual en grado de tentativa. Es el acuerdo de conformidad alcanzado por las partes rebajando sustancialmente la petición inicial de penas de la Fiscalía que era de 14 años y 9 meses de prisión. Además también ha sido condenado a ocho años de libertad vigilada durante los cuales no se podrá acercar a la víctima la que deberá indemnizar además con 6.000 euros por los daños morales causados. El agresor conoció a la víctima en Madrid en el año 2017 tras administrarle el sacramento de la confesión posteriormente y durante dos años fue un acoso constante hacia la víctima en algunos de los casos también en su propio centro de trabajo en Aranda de Duero. Segundo día de huelga de los letrados de la Administración de Justicia según los convocantes con un seguimiento mayoritario en España y también en Castilla y León. El Ministerio de Justicia sin embargo dice que solo el 30% ha secundado el paro. Sobre ellos recae la logística de las oficinas judiciales así que la huelga paraliza millones de euros en indemnizaciones o embargos. CESIF se suma en Castilla y León a las protestas de sanitarios que ya hemos visto en otros puntos del país. Convoca una concentración ante hospitales y centros de salud el 2 de febrero, la próxima semana. Piden soluciones a la saturación de las urgencias y al déficit de profesionales. Aseguran que su objetivo es que el paciente sea atendido correctamente. Alberto Núñez Feijó intenta revitalizar el PP en la segunda mayor ciudad de España. En estos momentos presenta a Daniel Sirera el nuevo candidato de los populares a la Alcaldía de Barcelona. Aspira a ampliar su cuota en un ayuntamiento en el que tan solo tienen dos concejales ahora mismo. La recuperación de Daniel Sirera al proyecto popular se suma a la incorporación de perfiles moderados con los que Feijó quiere captar a la mayor parte de votantes posibles consciente de que las encuestas siguen sin darle mayoría absoluta. A los últimos fichajes los de Semper o el de Serna ambos próximos a la ex vicepresidenta SAE de Santa María pueden unirse otros en los próximos meses. Hasta siete miembros del equipo de Santa María se han incorporado ya al nuevo equipo de Alberto Núñez Feijó. Íñigo de la Serna Elías Bendodo Borja Semper Una apuesta por la moderación Si eso dice el CIS ¿Cómo será la cosa? Y el discurso propio El partido político no es una secta Que hay quienes en el partido solo sitúan en la recuperación de talento No es el regreso del sorallismo ni el regreso de la moderación Pero que puede seguir sumando nombres próximos a la ex vicepresidenta como Alfonso Alonso o Fátima Báñez como bazas a anunciar antes de las generales Semper que dejó la política hace ahora justo tres años El clima político en general que en estos momentos preside la política española evidentemente no es el clima Para dar un giro a su vida pero reconociendo que lo que había no le gustaba llevaba cerca de un año hablando con Feijo Queremos representar a la gente que quiere que cambie la política en España Adela Serna le encarga el nuevo programa Marco que sirva de base para todos los candidatos Va a ofrecer una alternativa con una visión muy clara del país Ambos dejan una ocupación más cómoda en la empresa privada para volver a la vida política porque dicen se sienten plenamente reconocidos en el proyecto de Feijo Este lunes Feijo presentó su propuesta de gobernabilidad para las próximas elecciones municipales El PP opta porque gobierne la lista más votada en los ayuntamientos Hemos preguntado a los dirigentes de dos ciudades de la comunidad los alcaldes de León y de Valladolid ambos socialistas Yo creo que si el señor Feijo propone algo lo que debería hacer es proponer que el sistema que rigen los ayuntamientos rigiese para los parlamentos autonómicos y para el parlamento español que es donde están los problemas que deje a los ayuntamientos tranquilos que estamos muy bien como estamos Yo creo que es oportunista porque imagino que las encuestas que baraja dirá que gana y entonces para evitar igual socios incómodos propone esto yo creo que queremos más coherentes a lo largo de la vida y no solamente en función de los intereses momentáneos que tiene cada uno hacer propuestas Este año también hay elecciones autonómicas en gran parte del país no todas las comunidades tienen un estatuto regulado para sus presidentes cuando dejan de serlo en siete regiones no hay ninguna regulación y en otras hay reconocimientos generosos en Castilla y León está definido desde el año 2002 los expresidentes de la junta pueden formar parte del consejo consultivo ser expresidente del gobierno ya sea nacional o autonómico no es un cargo sencillo ese asunto es espinoso tanto que hasta siete comunidades autónomas no tienen aún ninguna regulación para reconocer su papel la idea la idea es no desaprovechar esa experiencia y que puedan aportar lo que han vivido en determinado tipo de instituciones Cataluña y País Vasco son las comunidades más generosas con sus expresidentes El expresidente tiene una pensión vitalicia que es el 60% del sueldo que es una cantidad considerable son 7.000 y pico euros al mes En Castilla y León los expresidentes pueden solicitar formar parte del consejo consultivo hasta los 70 años pero con dedicación exclusiva Si tú estás digamos ejerciendo de consejero del consejo consultivo no puedes tener otro tipo de actividades puestos de trabajo retribuidos o no de manera que eso es lo que explica por ejemplo que no haya muchos expresidentes en este momento ninguno en el Consejo de Estado Si renuncian a formar parte del Consejo de Estado sí pueden contar con oficina chofer y apoyo diplomático cuando salgan fuera En Reino Unido los ex primeros ministros forman parte de la Cámara de los Lores En Francia se les nombra senadores vitalicios En Italia pasan al Consejo Constitucional y en Alemania tienen una indemnización por encima del sueldo que recibían siendo canciller Un día después de los altercados en la Universidad Complutense Isabel Díaz Ayuso ha acusado a lo que llama ultraizquierda de provocarlos y de haber manchado el reconocimiento de otros seis exalumnos ilustres Ayuso ha lamentado que estos actos deterioren la convivencia y la imagen de las universidades españolas Como la ultraizquierda ha tomado las instituciones y también todo lo público empezando por la universidad detrás de todos estos movimientos siempre está Podemos y de hecho fue Podemos quien no dijo nada cuando Irene Montero recibió el mismo reconocimiento en la autónoma universidad donde años antes había sido escracheado el propio Felipe González España está siempre dispuesta a colaborar y a cooperar y veremos a ver dentro del material que nosotros tenemos pues la necesidad de poder poner a punto algunos de ellos Lo acaban de escuchar la ministra de defensa Margarita Robles ha confirmado que España está dispuesta a participar en el envío de tanques del tipo Leopard 2 a Ucrania aunque ha precisado que estas unidades necesitan una puesta a punto Sergio García Sí porque son los tanques más antiguos son tanques que España compró Alemania en los años 90 y dice la ministra que tardarían en torno a mes y medio en estar completamente listos el gobierno todavía no ha especificado cuántas unidades va a mandar a Ucrania lo que sí sabemos es que España no va a ser el único país en hacerlo también se suman a esta iniciativa otros países como Noruega o Polonia esta decisión reabre de nuevo grietas en el seno de la coalición Unidas Podemos toma distancia Esquerra Republicana y Bildu también están en contra para demandar estos tanques a Ucrania PNV en cambio sí que lo apoya como el Partido Popular que dice está a favor pero pide a Robles que comparezca en el Congreso porque se trata de una cuestión de Estado y tiene que dar explicaciones de la medida que el despliegue que el despliegue de los Leopard sólo contribuiría a la escalada bélica y podría tener una respuesta imprevisible y muy peligrosa por parte de Rusia creo que debería pasar por el Congreso creo que la diplomacia es imprescindible votaríamos que no al envío de armamento de este tipo la pregunta es si Putin no hubiera recibido una respuesta tan contundente tan unitaria de la Unión Europea y de la OTAN se hubiera conformado con invadir sólo Ucrania no tiene sentido estar a medias sí lo comparto plenamente pues no sólo la Unión Europea prepara sus carros de combate Joe Biden ha anunciado que Estados Unidos va a enviar 31 tanques a Ucrania el presidente norteamericano ha precisado que van a entrenar a tropas de Kiev en el manejo de estos vehículos y que también darán material para su mantenimiento que según Washington es complejo cuatro años después parece que hay un principio de acuerdo entre PSOE y PP para eliminar de la constitución el término disminuido una demanda que viene desde hace años y que de producirse finalmente afectará a cuatro millones y medio de españoles sonrisas a la llegada y a la salida un principio de acuerdo tanto el gobierno como el Partido Popular compartimos la necesidad de reformar el artículo 49 de centrar la reforma en el artículo 49 de la constitución para proteger a las personas con discapacidad por si quedan dudas los populares insisten no van a permitir otros cambios que se aprovechen de esta reforma debe ceñirse única y exclusivamente al artículo 49 y a ello nos hemos emplazado ahora se buscarán más apoyos para reformar este artículo según las recomendaciones del Consejo de Estado y además buscan el respaldo de un sector que ya ha esperado muchos años de alguna manera los grandes partidos políticos lo que sí que pretenden es abrir el melón de una modificación de la carta magna de la constitución mucho más amplia eso evidentemente abriría un escenario mucho más complicado mucho más complejo de mucho más trámites será la tercera reforma de la constitución después de la de 1992 y 2011 en la primera fue una adaptación al tratado de Maastricht y en la segunda se cambió el artículo 135 para asegurar la estabilidad presupuestaria para reducir los accidentes laborales la Consejería de Empleo ha creado una estrategia de seguridad y bienestar laboral las empresas que lo soliciten podrán acceder a una carta de servicios para el cuidado integral de los empleados tanto físico como mental intervendrán psicólogos nutricionistas o fisioterapeutas los planes de bienestar generan retornos tangibles e intangibles para las empresas aumenta la retención del talento mejora la productividad reduce los costes sanitarios genera una población trabajadora sana motivada y bien preparada para trabajar en empleos dignos y saludables sobre la eliminación del servicio de mediación laboral en castilla y león el serla veganzones ha insistido en que las dependencias públicas pueden asumir esos asuntos no lo ve así el consejo económico y social el ces que ha pedido al presidente de la junta que otra consejería asuma la financiación del serla unidas podemos va a registrar una proposición en cortes y pide a mañueco que responda ya a la carta que le ha enviado yolanda díaz de confirmarse la eliminación la supresión del serla una parte de la legislación laboral y de la reforma laboral quedaría sin aplicación en castilla y león algo que es gravísimo algo que es un auténtico atropello y más imágenes ya se pueden ver por valladolid los nuevos autobuses son vehículos 100% eléctricos cuentan con la última tecnología y tienen una autonomía de 200 kilómetros se cargan por la noche y prestan servicio por el día por fuera son más futuristas y por dentro más modernos e inclusivos cosas para la casa ropa zapatos un reloj que no tenía acaban de escuchar a carmen una vecina de arcos de jalón en soria que ganó un sorteo bastante peculiar 6.000 euros para gastar en el comercio local pero en un solo día hoy ha sido su jornada de compras ¿qué haría usted con 6.000 euros? una televisión una nevera una lavadora el viaje es donde se haga lo que se gaste es un viaje ¿y si tuviera solo un día para comprar? pues en un momento lo gastaría ¿y tuviera que gastarlo además en el comercio soriano? un buen abrigo porque aquí hace frío buena restauración buena comida una zona que no he visitado pues Carmen Pérez ganadora del último sorteo del Eurocentrín lo primero que se ha comprado con sus 6.000 euros de premio ha sido una olla express cuando en la ferretería Andrés de Arcos de Jalón le dijeron que le había tocado ni se lo creía pero de verdad de verdad dices sí, sí, sí que te ha tocado que te ha tocado Natural de Antequera en Málaga reside desde hace 40 años en Arcos de Jalón así que conoce bien las ventajas de comprar en su pueblo y tiene ya pensada la lista de la compra cosas para la casa ropa, zapatos un reloj que no tenía pero ojo que con el Eurocentrín también va a premiar a sus vecinos le voy a hacer una merienda a todos mis amigos que seremos a lo mejor 50 eso sí siempre habrá quien prefiera ahorrar la pensión baja que tengo pues para vivir un poquito mejor para el día de mañana si me hace falta el ir a una residencia y es que tener 6.000 euros en el bolsillo supone también una dura jornada de compras mañana gélida un día más en Castilla y León estas imágenes son de Segovia donde ha costado que los termómetros recobraran fuerza y para mañana vuelve la nieve que podría caer en cualquier provincia aunque lo peor se espera para las zonas de montaña estos son los avisos de la EMET activos desde las 12 de mediodía la cota podría bajar hasta los 700 metros y en estos momentos tenemos que darles una noticia de última hora al menos un muerto y otro apuñalado tras un ataque a dos iglesias en Algeciras en Cádiz ya lo publican varios medios de comunicación al parecer la policía local ha detenido al menos a un individuo que irrumpió en una iglesia con un machete de grandes dimensiones a estas horas lo que conocemos es que al menos hay una persona muerta y más asuntos se da por extinguido el incendio que se desataba el lunes en la sierra de Gredos en Ávila el primer fuego del año ha calcinado unas 100 hectáreas la mitad superficie arbolada todavía no se conocen las causas que lo provocaron aunque el viento ha sido determinante para su extinción nuestro cerebro no está diseñado para la felicidad está diseñado para la supervivencia y para la perpetuación de la especie la llamada dictadura de la felicidad cada vez tiene menos adeptos estamos sobre expuestos a mensajes en los que prácticamente se nos obliga a vivir siempre en las mejores condiciones en un entorno feliz y calmado sin embargo ya son muchos los que se resisten a dar por buena esta teoría vivimos rodeados de mensajes que nos empujan a la felicidad lo de Mr. Wonderful lo de todo happy happy pues es una una idea que nos han vendido porque es una especie de dictadura ¿no? de la felicidad de la happycracia esta dictadura crea una corriente de publicaciones a las que muchos se aferran como ayuda psicológica siempre habrá clientes adictos al libro de autoayuda pero algunos aseguran que no estamos preparados para ser felices nuestro cerebro no está diseñado para la felicidad está diseñado para la supervivencia y para la perpetuación de la especie o quien cree que estas publicaciones son perjudiciales a la larga pues que va a aumentar el número de suicidios porque como no lo somos va a haber mucha gente frustrada para combatirlo muchos apuestan por una corriente totalmente opuesta el efecto péndulo hay los libros de autoayuda que todo es bonito y tal y ese efecto que nos acerque un poco a la realidad de las cosas también porque aseguran la japicracia puede ser una auténtica trampa de estar tapando tapando lo que no te está haciendo feliz simplemente con frases bonitas o lecturas bonitas una trampa en la que seguiremos cayendo en busca de la felicidad hoy en Alba de Tormes en Salamanca se cierra el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús y allí ha estado el presidente de la junta en el libro de honor de la villa ha destacado el enorme atractivo que supone para Alba su vinculación con la santa además de sus tesoros patrimoniales culturales y gastronómicos pues eso es todo por nuestra parte ahora llegan los deportes y después el tiempo a las 9 y 25 no se pierdan cuestión de prioridades feliz noche y y y y y y y y y Gracias.